Bienvenidos a Subveganews, edición estelar con Mario Andrés Moreno. Hola, qué tal y bienvenidos a esta segunda edición especial de Subveganews directamente desde la ciudad de Los Ángeles en el marco de la novena cumbre de las Américas. Tenemos un programa preparado para ustedes, no sólo para las noticias más importantes del día a nivel local, nacional e internacional, sino también con todo lo que está sucediendo hoy en el segundo día de los foros sociales con representación de los países de América Latina y la llegada de los dignatarios. Ya han llegado varios de los presidentes de América Latina y del hemisferio a esta cumbre. Hoy llegan otros presidentes y la bienvenida en el día de mañana del anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aquí está el resumen en esta novena cumbre de las Américas. Bienvenidos. Hoy ha sido una jornada marcada por la gran seguridad. De hecho, les quiero mostrar que a esta hora todavía de la tarde en la ciudad de Los Ángeles, las autoridades están empezando a montar todas estas barricadas muy tradicionales en las cumbres, sobre todo cuando hay enfrentamientos. De hecho, nos han movido una cuadra más. La prensa que todavía ven al fondo tienen todavía unos minutos más para poderse mover porque el perímetro ha sido demarcado mucho más profundo, digámoslo, para evitar que las manifestaciones lleguen hasta la puerta del centro de convenciones que está a mi espalda. En el día de hoy, la llegada de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha sido la gran noticia, sobre todo porque llegó hasta allí donde estábamos en el foro social, en el foro de las comunidades y de empresarios. Hoy se inauguró este foro de empresarios y ejecutivos de las compañías, 10 compañías multinacionales, entre ellas Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, entre otras, que se habían comprometido a donar o entregar 1.200 millones de dólares. Y la noticia que dio en el día de hoy es que trajo 1.900 millones de dólares de parte del gobierno de los Estados Unidos para los países del Triángulo del Norte, para Guatemala, Salvador y Honduras. Lógicamente, no vino la presidenta de Honduras, pero hoy se sabe también que, por ejemplo, el presidente de Chile ya se encuentra aquí, el presidente de Ecuador también, Guillermo Lazo. Llega hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y mañana llegará el presidente Alberto Fernández y también el presidente anfitrión, el presidente Joe Biden. Quiero saludar aquí en nuestros micrófonos de Mega TV a Cristina Rosales. Cristina es la vocera del Departamento de Estado. No ha sido un trabajo fácil preparar esta cumbre de las Américas. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo la hubiera hasta el día de hoy? No ha empezado como tal. Se dice que llega cuando empieza con la llegada de los dignatarios. ¿Cómo van las cosas? Bueno, sí, una reunión sumamente importante de la región. Vamos a tener, ya tenemos varios líderes llegando, obviamente, en los próximos días se va a tratar el tema. Obviamente, de la crisis que estamos viviendo en América Latina, de muchos lados, la prosperidad económica, la crisis climática, la crisis migratoria, obviamente, también tratando las grietas que ha dejado el COVID-19. Así que temas muy, muy importantes que tenemos que tratar, no solamente a nivel gubernamental, pero también con la sociedad civil, el sector privado, los grupos de los jóvenes, los emprendedores, muchísima gente. Obviamente, miles de personas que están aquí para reunirse y trabajar en los próximos días estos temas. Siempre se dice que las cumbres como tal, desde la primera que fue en la ciudad de Miami, que cubrimos en el 94, en sí no dejan mucho. Muchas protestas de un lado, de la izquierda, buenas ideas y posiciones de parte de los gobiernos demócratas o democráticos, pero realmente no llegan a fondo. Se está tratando, ustedes como los que están preparando esta cumbre y el gobierno como tal, de llevarlo hacia el sector económico para decir que no se va a lograr nada una vez más. Y sobre todo, con la no presencia de muchos de los dignatarios que no fueron invitados a las dictaduras, algo que celebramos. Y por supuesto que otros se unieron en esta especie de grito en favor de la izquierda para tampoco llegar. Bueno, lo importante es notar y entender que se van a tratar muchísimos temas. Obviamente no importa si van a estar los participantes principales o los presidentes, digamos, de ciertos países. Sabemos que obviamente no vamos a contar con la participación del presidente mexicano, López Obrador, pero eso no significa que no se van a tratar temas de importancia para ese país, sea bilateral o temas regionales. Digamos, vamos a tratar el tema de la migración, vamos a tratar el tema del desarrollo económico, de la prosperidad económica con el ministro Ebrard y su delegación. Y de esa misma forma hay otros países que no van a participar, obviamente, porque son países que no respetan la Carta Interamericana Democrática, que es la carta que utilizamos como base para decir quiénes son los países que están invitados y van a participar. En este caso, siendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, sabemos que son países que no respetan los derechos humanos, no respetan la voz del pueblo, no respetan las elecciones, no hay elecciones justas. Y entonces estos países, obviamente, a nivel gubernamental no van a estar aquí, pero eso no significa que no van a tener cierta representación. Vamos a tener representantes de entidades no gubernamentales, de sociedades, del sector privado, los jóvenes que van a venir de Nicaragua, Venezuela y Cuba para tener estas conversaciones aquí durante la semana. Y muy interesante, algo que celebramos porque no están las dictaduras, pero sí están la representación de las sociedades, de estas tres dictaduras, las sociedades civiles que están pidiendo de que se alcen las voces para eliminar la violación de los derechos humanos y toda la libertad que hay allí. Cristina, panameña de nacimiento, no es fácil tener un trabajo tan importante sobre sus hombros. Entonces, es la secretaria de prensa para los medios hispanos del Departamento de Estado. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco la oportunidad. Y que sea un éxito, que sea un éxito, más allá de todas las controversias que ha habido y por supuesto. Mira, lo que está sucediendo en el día de hoy es, una vez más, una gran seguridad. Se están empezando a colocar todas estas barricadas que hemos visto durante mucho tiempo alrededor de la Casa Blanca, alrededor del Congreso, pero que es típico que ocurre cuando hay una cumbre de las Américas. Ha habido, eso sí, menos presencia en estos dos primeros días. Hemos llevado esta cobertura de enfrentamientos y lo demás. Pero no ha sido fácil para el Departamento de Policía de Los Ángeles, para el servicio secreto. Y por eso hablamos con el comandante de la Policía de Los Ángeles, porque hoy también es día de elecciones aquí en Los Ángeles. Es primaria, es primaria en las elecciones para la alcaldía. Y esto nos dijo el comandante de la Policía de Los Ángeles sobre la preparación y la seguridad. El comandante Germán Hurtado nos cuenta del gran reto que han tenido en garantizar la seguridad aquí en la ciudad de Los Ángeles. Bienvenido comandante. Y hemos visto desde que llegamos gran seguridad, gran cantidad de oficiales por todo lado, de todos los departamentos y también el servicio secreto. ¿Cómo ha sido este reto justo hoy que también hay elecciones aquí primarias en la ciudad de Los Ángeles? Sí, tenemos una semana muy ocupada. Vamos a cerrar muchas calles y le estamos pidiendo ahorita a la comunidad que si no tienen que venir a estas áreas, sería mejor porque vamos a cerrar muchas calles y hasta el freeway en un tiempo puede estar cerrado. Y ahorita agarramos más de 3 mil oficiales que están trabajando para la seguridad, no más de la comunidad, pero también de todos los dignitarios que nos van a visitar aquí en la ciudad. Empiezan a venir ahora en la noche y se van a quedar aquí toda la semana. Entonces vamos a tener una semana muy ocupada. Comandante, por último, se sabe que estos eventos, la Cumbre de las Américas siempre ha tenido, las dos que se han realizado en los Estados Unidos, gran posibilidad de que hayan protestas y lo demás. Veíamos que ustedes estaban moviendo parte de una de estas protestas pacíficas, pero también puede haber protestas del otro lado que se enfrenten. ¿Saben de eso? ¿Están preparados para eso? Sí, el departamento de Los Ángeles siempre está preparado para eventos así, especialmente, si puede haber violencia. Pero sí estamos listos. Tenemos más de 3 mil oficiales por día que están trabajando y los tenemos en áreas seguras, listos. Tenemos mucha gente que está trabajando undercover, en civil. Y tenemos también muchas cámaras y muchas patrullas. Y todos los tenemos aquí, todo en el centro de Los Ángeles, listos para la seguridad, no nomás de la comunidad, pero también de todos los dignitarios, los visitantes a la ciudad. Pues les agradecemos muchísimo la seguridad. Nos hemos sentido muy seguros y esperamos que todo este despliegue sea precisamente para ponerlo en escena, pero que no tengan que actuar. Igualmente. Muchas gracias por dejarnos hablar con la comunidad. Gracias. Seguimos. Y al fin del día es lo que se espera, ¿no? Que la seguridad esté garantizada. Ha sido un reto para las autoridades. 3 mil policías al día, como lo han escuchado, más el servicio secreto, más helicópteros, más todo tipo de agentes encubiertos garantizando la llegada de los dignatarios. Nosotros vamos a regresar a nuestros estudios. Tenemos más información. Hay un tiempo extraordinario en la ciudad de Los Ángeles. No es lo mismo que está sucediendo en el sur de la Florida. Tenemos más a continuación. Voy contigo, Diana, y más información. Así es, mi querido Mario. Y bueno, todo parece que la lluvia llegó aquí a Miami para quedarse. Pero vamos a dejar que Yasmina nos ponga al tanto del tiempo. Hola, ¿qué tal, Diana? Tienes toda la razón. Ha sido otro día con elevado potencial de lluvia, sobre todo en el condado Miami-Dade y también con vigilancia de inundaciones. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en la carretera. Ya en la tarde hemos presenciado periodos de lluvias y algunas tormentas. Así que, bueno, como les digo, mucha precaución. Las temperaturas también están cálidas por los próximos días. Y también continuaremos con elevado potencial de lluvias, la misma que se va a quedar con nosotros hasta al menos el fin de semana. Miren, la máxima hoy marcó 86 grados. Continuamos lejos de los valores del record, que marcó 95 grados. La mínima, 76 grados. El amanecer aconteció a las 6 con 27 minutos. ¿Qué se espera el día de mañana? Como les dije, continúa elevado ese potencial de lluvias. Un 60% de tormentas y lluvias. Continúa también esa precaución de inundación. Así que, sobre todo en áreas que se inundan, tengan mucha precaución al conducir. 90 grados la máxima y los vientos siguen soplando del sur. Por eso tenemos esa humedad y esa lluvia de 6 a 14 millas por hora. Vamos a dar un vistazo al mar. Cómo se está comportando la bahía. Está moderada. También tenemos moderado peligro de corrientes de resaca. Así que, precaución, sobre todo embarcaciones pequeñas. La temperatura del mar elevada a 80 grados. Las olas de 2 a 4 pies y los vientos soplan del suroeste de 10 a 20 nudos. Vamos a ver nuestro pronóstico extendido que nos depara el resto de la semana. No guarde su paraguas y, como les dije, también condiciones cálidas. Miren las máximas en el rango de los 90. 50% ya para el día jueves. Probabilidad de tormentas y también para el día viernes disminuye un poco más a un 40%. Vamos a ver lo que está sucediendo en la isla a esta hora. Temperaturas cálidas en Mayagüez con 90 grados. Tienen ambiente seco, sin lluvia. 85 para San Juan Carolina, 91. Icahuas también marcando condiciones cálidas, 91 grados. Les quiero recordar que con lluvia o sol, invierno o verano, siéntase seguro y sano con cano. Continúen con más.